Diplomacia de unidad. Hará México para defender su soberanía. Eso dice que hará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. En la cuenta del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y antes de la conferencia de prensa matutina de este día 27, se colgó este mensaje. Así como respetamos la soberanía de otras naciones, queremos que se respete la independencia de México. Son varios los mensajes para responder a Donald Trump, que dice estar estudiando hace tres meses la posibilidad, aunque reconoce él mismo que no es fácil, de declarar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. ¿Tanto así? ¿Se adelanta el gobierno mexicano con estas reacciones o no? ¿Qué dice Alejandro Ope, analista de seguridad? Bienvenido. ¿Qué piensas tú? Buenos días. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes a la auditoria. Pues mira, primero no sabemos si el anuncio del presidente Trump del día de ayer se va a confirmar. Para que un grupo sea incluido en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, tiene que haber una declaratoria formal del Departamento de Estado tras un proceso de consulta interagencial. Hasta donde se sabe, ese proceso no ha concluido y no hay todavía una declaratoria de parte del Departamento de Estado. Entonces estamos a la expectativa, estamos todavía esperando saber si esto se va a consumar o no. Si se llegase a consumar, pues sí tendría algunos impactos importantes. En primer lugar, al gobierno de Estados Unidos se le abre un abanico de posibles instrumentos para combatir al grupo, grupos que se han designado de esta manera, desde procesar a gente que venda droga o que venda armas o que les lave dinero, ya no solo por violaciones a legislación en materia de drogas, armas o dinero, sino como apoyo material al terrorismo. También hay la posibilidad para congelar activos, para incautar cuentas de banco, para poner restricciones de viaje, para incluso deportar personas presuntamente vinculadas con el grupo o grupos que sean designados. Ahora, esto no es una idea nueva, se ha venido discutiendo desde hace al menos una década. En 2011 hubo una propuesta de un legislador republicano, Michael McCall, en el mismo sentido. A inicios de este año, todos los legisladores republicanos hicieron una petición similar. En marzo el presidente Trump declaró que estaba considerando seriamente una designación de este tipo. Pero pues nunca se ha consumado. Si se consuma, sí sería un paso novedoso, por decirlo de algún modo. Para preocuparse México de su soberanía, y te la compongo la pregunta o te la hago con dos preguntas. ¿Tú ves un interés genuino de Donald Trump de entrar en esto? ¿O es otro patrón de conducta de presión o a México para lograr qué cosa? Mire, yo creo que sí se inscribe en una lógica política del presidente Trump. Esto, una designación de esta naturaleza, reforzaría la narrativa de que México es un estado fallido y de que la frontera es una fuente de riesgo para Estados Unidos y los estadounidenses. Llevaría a crear una equivalencia entre narcotráfico, terrorismo y migración y a acentuar los llamados a cerrar la frontera y restringir el flujo de migrantes. Y eso se encaja en la estrategia del presidente Trump en vistas a la reelección del año próximo. Esto, yo creo que sí se debe interpretar en esa lógica, y en esa lógica mantener relaciones cordiales con el gobierno de México, mantener un clima de cooperación en materia de seguridad con las autoridades mexicanas pues tienen un lugar bastante secundario. Entonces yo creo que eso es lo que está sucediendo. Es decir, los cárteres mexicanos son extremadamente brutales, extremadamente violentos. En algunos casos se han cometido actos que pudieran definirse como terroristas. Cuesta trabajo pensar que son organizaciones terroristas en los términos de la legislación estadounidense. Para cerrar lo más breve que puedas, Alejandro Ope, ¿debe evolucionar la cooperación México-Estados Unidos en vista de lo sofisticado de estos grupos? Sin que por ello estemos hablando necesariamente de la frontera con la soberanía nacional e ilegalidad y el respeto, etcétera, de cada soberanía como la de México. ¿Necesita México que evolucione esa cooperación con Estados Unidos para que le ayude? ¿México tiene con qué? Mira, yo creo que sí hay un argumento en favor de intensificar la cooperación entre México y Estados Unidos. Este es un problema que es binacional, que tiene sus raíces de ambos lados de la frontera y que lo que debería privilegiarse es un principio de corresponsabilidad y de trabajo conjunto. Eso implicaría pues tal vez revivir o revitalizar la llamada iniciativa Mérida, tal vez con nombre distinto, pero yo creo que de largo plazo esa debería ser la dirección que debería tomar la diplomacia de ambos lados de la frontera. Bien, gusto saludarte, gracias por esta perspectiva Alejandra. Muchas gracias Gabriela, muchas gracias a Vitoria.